Ya, pasé a ver otro 746, ese de ahí, y no hacía nada, a pesar que tenía toda su lucecita, funcionaba todo, y me percaté que este cablecito, este cablecito, me ha soldado ahí, estaba desconectado, así que voy a tener que retroceder una vuelta para volverlo a soldar a su posición. Ya no creo que una vuelta influya, y ahí debería quedar funcionando, porque me dijeron que de repente quedaba parado, de repente funcionaba, claro, como hacía mal contacto, funcionaba a medias, así que ahora voy a ir a la consejería, voy a soldar el cablecito de esa bobina, y debería funcionar, pero antes de eso, claro, no hacía absolutamente nada. Para que cuando vean un motor, para que tenga toda su lucecita, y no funciona, revisen los contactos de esa bobina, por si acaso. Ya, ahí soldé el cablecito de esa bobina que tiene, que no dejaba hacer nada, así que ahora la voy a instalar, la voy a conectar, y ojalá funcione. Si no funciona, si no funciona, ave maría, y vamos cambiando tarjeta, no sé si se logra apreciar. Ya amigos, ahí armé la tarjeta, por lo menos fácil de hacer, y voy a dar el primer esta, debiera de funcionar, debiera de funcionar. Ahí partió. Al principio pensé que era la foto celda, no, no era la foto celda. Ahora, como cambié la configuración, lo voy a detener, lo dejé paso a paso, ahora lo cierro, voy a pasar la manito por la foto celda, y debiera de devolverse. Ya, funcionó. Casi, casi, le hago comprar al cliente la tarjeta. Pero como ando apurado, no tengo tiempo de andar comprando tarjeta, ni poniendo tarjeta, o sea, reparé nomás. Ahora cambio la configuración a automático. Y estaría listo. Ya amigos, ando muy apurado, así que los dejo. Ahí cerró perfectamente. Ya amigos, ahí armé la tarjeta, por lo menos fácil de hacer, y voy a dar el primer esta, debiera de funcionar, debiera de funcionar. Ahí partió. Al principio pensé que era la foto celda, no, no era la foto celda. Ahora, como cambié la configuración, lo voy a detener, lo dejé paso a paso. Ahora lo cierro. Voy a pasar la manito por la foto celda, y debiera de devolverse. Ya, funcionó. Casi, casi, le hago comprar al cliente la tarjeta. Pero como ando apurado, no tengo tiempo de andar comprando tarjeta, ni poniendo tarjeta, o sea, reparé nomás. Ahora cambio la configuración a automático, y estaría listo. Ya amigos, ando muy apurado, así que los dejo. Ahí cerró perfectamente. Ahí cerró perfectamente. ¡Vamos! Apurado. 动,